Son las tres horas con 28 minutos, retornamos con la edición meridiana de Avellala Noticias. Vamos de inmediato junto a este contacto que establecemos con el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, hasta San José de Chiquito, se viene desarrollando el despliegue, se ha hecho monitoreo, sobrevuelo también en la zona. ¿Cuál es el reporte que se tiene, ministro? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Gabriela, le saluda desde La Paz. Hola, Gabriela, buenas tardes. Mira, la buena noticia es que desde las siete de la mañana hemos estado haciendo un monitoreo y hacia el norte, en San Ignacio de Velasco, una población que estaba acosada en los últimos días por los focos de calor, por los incendios, ya gracias al trabajo que se está haciendo allá con el regimiento Barnes, la alcaldía, gente de la gobernación, la policía, ya han podido sofocar casi el 80% del incendio, por lo tanto queda muy poco. Esa es una buena noticia hacia el norte. Yo estoy en este momento en San José de Chiquitos, y aquí todavía en Taperas quedan varios focos de calor, pero es un 50% menor a lo que había el día de ayer, por lo tanto aquí también la situación está mejor controlada y nuestros helicópteros van a comenzar a trabajar hacia este lado. Nos preocupa aún algo de echar agua. Ahí también hay varios focos de calor, pero lo bueno es que ahí no hay comunidades que puedan ser afectadas, por lo tanto, eso va a ser producto de nuestra atención los próximos días. Y hacia Carmen Rivero, ahí también tenemos todavía algunos focos de calor, obviamente no con la magnitud de lo que era el fin de semana. Así que son buenas noticias. El fuego está siendo controlado en varios frentes. No vamos a bajar el nivel de alerta hasta que no estemos seguros de que no se va a encender nuevamente o no van a haber otros frentes que se van a crear. Así que mantenemos aquí nuestros tres helicópteros. Estamos movilizando mil personas por día aproximadamente. Todo este operativo se mantiene hasta no tener esa certeza. Ministro, se ha cuantificado el tema de los daños al medio ambiente, las zonas en las que están atendiendo, cómo se está manejando esta parte. Sabemos que se ha conformado ya un comando para la atención inmediata. Sí, anoche precisamente ya hemos conformado el comando de incidentes aquí en Roboré. Está la policía, están las alcaldías involucradas, está la Fuerza Aérea con los helicópteros y las avionetas de reconocimiento, está la Armada con su distrito naval, está el Ejército con la octava división y la quinta división, está la gobernación de Santa Cruz, está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Aguas, de Obras Públicas. Y entre todos ya estamos coordinando para ir resolviendo a medida que pasan las horas uno a uno los problemas. Hemos identificado hasta el momento ocho ya viviendas que han sido quemadas por el fuego y ya el viceministro de Vivienda está aquí en Roboré ya para comenzar a dar solución a esto. Las brigadas de salud del Ministerio de Salud también ya se están desplegando. Gracias a Dios no tenemos ningún fallecido ni ninguna persona herida de gravedad, por lo tanto los daños son mínimos. Y vamos a coordinar con el Ministerio de Desarrollo Rural para aplicar el seguro agrícola a todas las plantaciones que han sido afectadas por el incendio. Si me permite una consulta más, Ministro, ¿de cuántos municipios afectados en Santa Cruz estamos hablando? Nos ha dicho que se ha controlado en algunas zonas, en un 80%, por ejemplo en Roboré y en otras que se está haciendo monitoreo. ¿Más o menos cuántos municipios estamos hablando, comunidades, zonas, cómo están manejando este tema? Por ahora son cinco, pero todavía seguimos haciendo el levantamiento. En estos cinco municipios sí hemos estado verificando que hay focos de calor considerables, pero todavía nuestra avioneta y nuestros helicópteros siguen haciendo un relevamiento más hacia el oeste de Santa Cruz o de la zona de Chiquitos. Y calculo que hasta esta noche vamos a tener una certeza sobre ya todo el territorio, desde San Matías, desde Puerto Busch hasta por lo menos Pailón. Entonces todavía seguimos haciendo el levantamiento de las comunidades y de los municipios que podrían tener focos de calor. Ministro, muchísimas gracias por este contacto. Buenas tardes. No, gracias a ti, pues un abrazo. Hemos estado en contacto telefónico con el ministro de Defensa, Javier Zabaleta.